Aquí estoy, he vuelto con un nuevo vídeo de camisetas. Si quieres ver los otros vídeos, los tendrás por el canal, básicamente. De lo que trata es ir viendo camisetas al azar de muchas ligas de Europa, bueno, y del mundo en general, porque también he enseñado de Brasil, de Argentina, de México, de muchas ligas. Empezamos con la del Monza, que aquí traigo dos. La primera y la segunda equipación de la marca Lotto. Y para empezar, veo un gran fallo en estas camisetas. Y es la pedazo de publicidad aquí de Upower, que en verdad no son feas las letras ni el dibujo, pero es que aquí una publicidad ensucia mucho la camiseta. Luego la raya que tiene aquí en el lateral, sí que la veo guapa. Además con aquí como si fuese la línea de meta de una carrera. Este detalle me gusta. La camiseta tiene un estilo un poco retro, como muchas Lotto, que son así de este estilo. La publicidad de Motorola es gigante, que incluso se corta un poco. Bueno, se corta la raya con las letras de Motorola. En la segunda igual. Por gustar me gusta más la segunda, porque tiene el logo de otro color y a mí me gusta que tengan color las camisetas, pero a mí no me convencen mucho. Vamos con la camiseta suplente del Real Madrid. Para empezar, el color es top, con los detallitos de color amarillo, medio dorado. Muy bonita, con la raya aquí además blanca, amarilla. Me gusta la publicidad blanca. Todo bien integrado, una camiseta muy elegante. Y también por atrás cambia un poco porque es lisa. No tiene los dibujillos estos que tiene por delante. Pero oye, la camiseta en general puesta tiene que quedar súper bien. La suplente del Stader Reims, que parece una fotocopia en blanco y negro. Esto ya lo he dicho de algunas camisetas, pero es que hay algunas que se ve como muy claro. Tú lo ves, una camiseta muy blanquita y de repente publicidad negra, el escudo incluso blanco y negro. Si el escudo fuese de color, a ver, quizás romperías un poco la magia de que sea todo en blanco y negro. Pero bueno, camiseta suplente del Bayern Múnich. El contraste del lila con el negro, pocos equipos lo tienen y de hecho me sorprende porque es un contraste que queda muy guapo. Mira cómo resalta el lila, prácticamente fluorescente. La letra de Bayern Múnich, las rayitas estas de aquí. Luego de fondo tiene la tierra, ¿no? Esto es África, parece, América, Europa... Bueno, es original. Algún significado tendrá, la verdad es que no lo he mirado, pero la camiseta en sí me parece bonita. Creo que incluso si no tuviese el dibujo de fondo quedaría mejor, pero bueno, que está bien, es original. Vamos a la MLS Austin, que además, esta que veis aquí, la tengo porque me la he comprado de la nueva temporada. De la MLS quiero tener una de cada equipo y todavía ni la he visto, ¿eh? Desde que me llegó. A ver, la abro. We will sing with you forever. Tiene aquí unas letras delante y, uff, es que es una camiseta guapa, ¿eh? Parece un poco el Sassuolo de la liga italiana, pero muy guapa, ¿eh? La camiseta de Austin. Me gustan los colores que tiene, las rayas de color blanco, rayas por delante de diferentes formas. Bonita camiseta de Austin que me apetecía tener, así que ya es mía. Aquí la veis, aunque ya os la he enseñado yo en persona. La publicidad Yeti queda bien, no es que sean unas letras preciosas, pero bueno. La camiseta en general creo que es rara, pero a la vez me gusta. La camiseta blanca del FC Barcelona, que si sois aficionados del Barça, decidme qué os parece. Que el Barça tenga una camiseta blanca. Antiguamente es como que se hablaba mucho del Barça blanco y tal, pero yo creo que a la gente ya le da un poco igual. Yo sinceramente lo veo una tontería que más da que sea blanca o de otro equipo. Si la camiseta está guapa y que yo creo que lo está, queda muy bonita aquí con los toquecitos azul, rojo, la publicidad azul. Muy bonita la camiseta. Además tiene el detalle aquí del escudo retro, que bueno, pues también tiene su punto. Y yo esta camiseta la veo bastante bonita, me gusta más que la primera, bastante más. Vamos a Las Palmas, equipo recién ascendido, dos camisetas, la primera y la segunda ya del tirón. Muy bonita la primera, que además no se aprecia bien del todo en la imagen, pero tiene unos efectos de fondo que son amarillos un poquito más oscuro. Las letras de Gran Canaria de color azul, con la marca Hummel, pega con el escudo, el cuello. Las camisetas me gustan mucho. Y la segunda tampoco está mal, negra con el contraste del amarillo, el escudito. Bueno, como suelen hacer muchos equipos, que sus escudos en las segundas camisetas son de un solo color. Y además aquí tiene un dibujo que tiene pinta de que es de la ciudad de Las Palmas. Las dos camisetas en general creo que bastante bien. Camiseta suplente del Bayer Leverkusen, blanca. Me encanta esta raya que tiene de color rojo-negro, rojo-negro. ¡Buah! Preciosa, me parece muy original. Queda chapó. La publicidad de Barmenia queda bonita. El escudo sí que es verdad, que es como que se ve poco, ¿no? A ver, claro, es que es difícil integrarlo ahí. Pero bueno, que la camiseta blanca, negra, con los toquecitos rojos, muy, muy chula. Vamos a League One, el Nantes. Es de color blanco, amarillo, verde. Los colores me gustan. El cuello polo ya sabéis que no me hace mucha gracia. Pero bueno, la verdad es que queda todo bien. El escudo, la marca, la publicidad. Todo bien encajado. Es una camiseta que a quien le guste, que tenga en el cuello tipo polo, le gustará bastante. Camiseta suplente del Arsenal. A mí me gusta. Y tengo el presentimiento que a vosotros también os gusta. Amarillo fluorescente, con las letras aquí azul. Las rayas negras que tiene, los puntitos, el color. Está muy guapa, ¿eh? Sí que es verdad que parece un poco una camiseta de entreno, ¿no? Porque de entreno muchas veces son como de colores así, muy llamativos. Pero a mí me gusta y veo bien que los clubes también innoven un poco las camisetas secundarias. Y esta es llamativa y es top. Atalanta, con el escudo diferente a la primera equipación. La publicidad Radici Group. Joma, muy característica de la Atalanta. Esta si la ves sin escudo también te diría lo mismo. Me recuerda mucho a la Atalanta. El cuello está bien, pero me sobra quizá esto que le han puesto aquí. Me gusta el detalle de que una manga sea negra y la otra roja. Bueno, el fondo aquí, así que bonita camiseta. La camiseta suplente de la Roma me encanta. La primera me gustó mucho, pero es que esta segunda también me gusta muchísimo. Tiene de fondo el típico dibujo, que si la ves de cerca se apreciará, aquí no se nota mucho. Pero que queda muy bonito. El color además este es súper original. Es como color crema. El escudito queda precioso, las rayas quedan preciosas. Es una camiseta maravillosa, ¿eh? Además le pega mucho a la Roma. Burnemuth. Rojo, negro, rayas. El cuello tiene toda la pinta de que tiene un botón, aunque no se aprecia mucho. La publicidad de alfabet no queda mal, con aquí el logo de color amarillo. La verdad es que es una camiseta sencillita, pero que yo la veo bien. Vamos con el Leche. Primera y segunda equipación, que estas me recuerda un poco a la camiseta de Cataluña, ¿no? De la selección de Cataluña. Más que nada por las rayas rojas, amarillas, los toques de color azul, la marca, el escudo. Y la segunda me gusta más que la primera. Toda la parte de arriba de color azul, con las dos rayas de color amarillo y rojo. Y el escudo de color blanco, también muy chulo. Everton. Camiseta de color salmón. Se puede decir que es este color, pero más vivo, más llamativo. La publicidad de Steak.com me gusta bastante, de color blanco, resalta. La marca Hummel, blanco también me gusta, resalta. El escudo del Everton, bueno, quizá no se acaba de ver bien del todo, pero también queda chulo. La primera no me gustó nada del Everton, pero esta sí que la veo bastante bonita. Inter de Milán, que la parte de atrás casi no se ve. Es blanca total aquí, con la publicidad de Bay en la manga, pero ya está. Me gusta mucho la raya, que aquí está arriba, luego baja. Y la negra, que aquí está abajo y luego sube. Paramount Plus me parece precioso, que además, la primera tenía el dibujo de Paramount Plus con una cosa aquí muy grande, redonda. Y aquí se la han quitado y queda mucho más limpio y mucho más bonito. El escudo queda precioso. La marca Nike también. Camiseta muy bonita. Tottenham. Camiseta estilo retro. Este año no he hecho muchas camisetas así como representando camisetas antiguas. Y es que los colores, ya para empezar, no me acaban de gustar mucho. Este especie de gris, con gris clarito. La publicidad, ya siempre lo digo, que es muy grande, pero bueno, es lo que hay. El cuello tampoco me apasiona. Una camiseta muy normal. Esta del verde, el Bremen, es blanca, sencilla, pero los toquecitos de color verde que tiene hacen que sea sencilla, pero elegante. La publicidad matá y queda chula. Con el escudo y todo queda bien. Me gusta bastante. Vamos con el Brighton. La primera y la segunda equipación. La primera que es como muy típica, ¿no? Ha tenido ya varios años camisetas así parecidas, el Brighton. Pero bueno, aún así queda bien. Y la segunda, que es parecida a la que he enseñado antes del Austin, ¿no? De color negro, verde. Además tiene el toque de las rayas blancas al borde de la verde. La publicidad de American Express queda bien. Y me gusta más la segunda que la primera, pero bueno, que las dos están bien. Camiseta suplente del Milan. Un poco sencilla. Tiene unos dibujitos de fondo de estos que no se aprecian mucho en las fotos, pero en persona se verán un poco más. La publicidad hay que decir que de color gris, tanto el escudo como la marca Puma, queda bien. Y la raya esta que lleva de color rojo y negro también me gusta. Bologna tiene escudos por toda la camiseta. Buen detalle. Publicidad saputo. Las mangas negras con un triángulo aquí rojo. Bueno, es una buena camiseta la del Bologna. Toulouse, equipación titular y suplente. La marca Kraft, que no queda nada mal. A mí cuando tiene muchas rayitas no me desagrada, aunque hay veces que tienen pocas y también quedan bien, depende de cómo estén implementadas. La publicidad de Promotion, quizá la redonda es muy grande, pero bueno, no queda mal con el escudo, todo bien encajado. Y esta camiseta que es parecida a la primera, que de hecho el problema es que quizá se confunde un poco con la primera. Me imagino que aquí serán los pantalones blancos, pero la podrían haber hecho que se distinga un poco más. Que se distingará, pero yo la hubiese hecho un poco más diferente. Pero bueno, que esta incluso me gusta más casi esta que la primera. Camiseta suplente del Celta de Vigo. Roja, azul, con el nuevo escudo del Centenario. La publicidad Estrella Galicia bien implementada. Es una buena camiseta, aquí con los toques azules y tal. Me gusta. El Wolverhampton, con una bastante típica, pero de estas sencillas, pero que quedan bien. El cuello me gusta, de color negro, con el toque blanco. La publicidad Astro Pay, con Castore y todo. Además tiene unas rayas, aquí si te fijas tiene una, otra, otra, otra. Que hacen pues que no sea lisas del todo, porque tenga un detalle. El Lorien, que para empezar el color naranja me gusta. La publicidad Jean Flodge, no queda mal. Pero el Acadomia, aquí arriba, me mata un poco. Y el Braids Cola, a ver, no queda mal del todo, pero yo quizá lo probaría sin. El escudito, que está guay. La parte está blanca, que también queda bien. Además tiene aquí una rayita negra. Las mangas tienen detalles negros. La publicidad actual aquí no queda mal del todo. Pero por detrás tiene más publicidades. Tiene muchas publicidades esta camiseta. Camiseta suplente del Manchester United. Un color verde oscuro, con rayas blancas, con toques rojos. Que yo creo que esta camiseta a la gente le va a gustar, porque seguramente puesta quede bonita. No está mal. Vamos con el Lee, Lee Kwan. Camiseta muy chula, que tiene estrellitas. Y además la punta de arriba es de color rojo y azul. Que pega con el escudo, la publicidad. Una camiseta top. Torino, bastante similar a las que lleva teniendo durante los últimos años, con la publicidad aquí Beretta. El home arriba, la publicidad aquí también en medio de Suzuki. El color muy característico, el granate del Torino. Y es una camiseta clásica, sin arriesgar en exceso, pero que yo la veo muy correcta. La segunda de las Verona, amarilla, con la raya azul. El escudito queda muy bien, igual que la publicidad home. La verdad es que está muy bien implementado. Además, por aquí tiene la ciudad, parece, ¿no? Sí, tiene toda la pinta de que es la ciudad de Verona. Y por atrás, lisita. Muy chula. Y por último tenemos la del Mets. ¿Qué me pasa? Lo mismo que la del Lorient. Tiene muchísima publicidad. Dos aquí arriba, dos aquí atrás. Dos en medio. Si solo llevase una en medio, por ejemplo, Moss o Carb Avenue, y estas dos las quitasen, estaría guay. Tiene un detalle que cuesta un poco de ver, pero en medio tiene una rayita naranja. Que, oye, no está mal. Además, la camiseta se va difuminando, ¿ves? Y aquí acaba con unos detallitos. No es mala camiseta, ¿eh? Lo único que le mata es la publicidad, que quizá tiene demasiada. Y nada más, chicos. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo.